Espero que podamos vernos para tratar un asunto urgente y confidencial lo antes posible. Creo que podemos ayudarnos mutuamente. Venga a verme después de clase cuando haya realizado las tareas que le he asignado. Me gustaría enseñarle desde el... ...que se usa para bajar objetos al suelo. ¡Rebelio! Es un placer verte, joven. Hola. ¿Andas buscando pociones, tal vez? ¡Vamos! No sé si no es necesario. Necesitamos una proporción para obtener un saludo. Sabia. Gracias. Espero volver a verte. Hasta luego. Expelliante. ¡Rebelio! ¡Incendio! 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 Esas piedras han tenido días mejores. Hace años que no encuentro nada para cazar cerca de Kravko. ¡Protego! ¡Un golpe sublime! ¡Confrigo! ¡Oh! ¡Muy fuerte! ¡Desmarion! ¡Acción! ¡Incendio! ¡No deberías moverte! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Acción! ¡Confrigo! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Bien! ¡атель... ¡Bien! ¡Bien! ¡Confringo! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Levioso! ¡Incendio! 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 ¡Acción! ¡Acción! ¡Incendio! 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 ¡Oh! ¡Confringo! ¡Incendio! 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 Hola, ¿tiene un momento? Sí, pero poco más me temo. Llevar una tienda me tiene muy ocupada. Soy la nueva propietaria, Indira Wolf. ¿Algún rumor interesante que se comente por el pueblo? Hay un Dagbok descontrolado suelto. Es más agresivo que los otros y tiene unas marcas peculiares. Está haciendo la vida horrible en Pitapunk Fort. Ojalá alguien pudiera hacer algo al respecto. ¿Qué tiene a la venta? ¿Qué tiene a la venta? Muchas gracias por tu compra. Vuelve cuando quieras. ¡Rebelio! No, 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 no! No, no! No, 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 no... ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi madre me llamaba, Vado. Me alegro de que llegaras a mí. Mi madre me llamaba, Vado. Mi madre me llamaba, Vado. Mi madre me llamaba, Vado. ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Rebelio! 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 Los historias de la이나. ¡Rebelio! Le относamos a esos clientes sobre el её. ¡Rebelio! ¡Deentro! ¡Deentro! lo que se les dice. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Parece que se está superando. Si puedo ayudar en algo, lo haré. Gracias. Sé que este triunfo solo marca el inicio de todo lo que puedo aportar al vuelo en escoba. Ven a informarme tan pronto como puedas e iremos a las carreras. Gracias. 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 ¡Rebelio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Suscríbete! 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 abre la mente. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Los duendes de Ranrock pasan. Las criaturas miserables me han tendido una emboscada. Ningún sitio seguro ya. Necesito algo que me proteja si vuelvo a cruzarme con ellos. Poción máxima. Eso me iría de perlas. Tienes razón. El mundo es un lugar peligroso ahora mismo. Debemos tomar precauciones. Toma, úsala con cabeza. Lo haré. No te quepa la menor duda. Los de Ranrock no podrán conmigo. Y es todo gracias a ti. Por favor, acepta este regalo por tu ayuda. ¡Rebelio! Hola. ¿Tiene algo a la venta? Hola. No suelo ver a estudiantes de Hogwarts por aquí durante el curso. Soy Priya Treadwell, a tu servicio. Vendo toda clase de utilidades para viajar. No pensé que fuese yo la que iba a comprar algo. Qué amable que vengas a verme. ¡Action! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tienes guardado para mí esta vez? Fascinante, muy fascinante. Ojalá tuviera... Discúlpeme, señora. Me ha parecido oírle decir algo. Sí, sin duda. Ya volví a hablar sola. Resulta que se me da muy bien hacerlo desde que falleció mi marido. Señora Alcia Tweedle, encantada de conocerte. El placer es mío, señora Tweedle. ¿Sabes? Puede que esto te interese. A los jóvenes os van esta clase de cosas. Mi marido a menudo cavilaba sobre la misteriosa estatua que hay a las afueras de la aldea. Una especie de puzle arcaico con jarrones. O eso decía. Hoy me he topado con el percal mientras daba mi paseo matutino, que se me ha alargado porque tenía mucha energía. ¿Un puzle arcaico? Suena fascinante. ¿Ves? Sabía que te interesaría. Y espera a que te cuenten los rumores que circulan sobre este en concreto. Mi marido, Greville, insistía en que al resolver el puzle se revelaría una especie de desafío mágico. Al hombre le intrigaba todo. Iba a intentar resolver el misterio él mismo, pero... ¡Ay! Quizá podrías echarle un vistazo. Me gustaría que me contaras lo que acabes descubriendo. ¿Dónde puedo encontrar esa estatua? No está lejos de Irondale. Junto a la costa, cerca de aquellas ruinas. No tiene pérdida. Si lo veo, le echaré un vistazo. ¡Ah! El espíritu de la juventud. Espero que puedas resolver el puzle. Si no, por mí, al menos por el recuerdo de Greville. Debería investigar la estatua que indicó la señora Tweedle. ¡Rebelio! No hay manera de saber qué es lo que hace Chai. ¡Incendio! ¡Incendio! ¡In sendia! ¡Ah! ¡Ah! Parece la estatua que mencionó la señora Tweedle. Supongo que debo encontrar todos los jarrones. Creo que no deben de quedar muchos jarrones. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Y ahora casi está. Solo falta un jarrón más. ¡Eso es! Debería contarle a la señora Tweedle lo que ha pasado. ¡J ¡Gracias! Confirma. Procedo. Desmayo. Confirma. ¡Intendio! ¡Comprimbo! ¡Acción! ¡Intendio! ¡Comprimbo! ¡Protego! ¡Desmayos! ¡Desmayos! ¡Intendio! ¡Acción! ¡Comprimbo! ¡Desmayos! 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 ¡Acción! ¡Intendio! ¡Desmayos! ¡Ajá! ¡Intrusos! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Esto no terminará bien para ti! ¡Acción! 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 ¡Incendio! Creo que es óbvio, ¿no? ¡Acción! ¡Incendio! ¡Comprindo! ¡Incendio! ¿Por qué no has tuido? ¿Puedes morir, no? ¡Legiosa! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Legiosos! ¡Incendio! ¡Comprindo! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Legiosos! ¡Incendio! ¡Legiosos! ¡Comprindo! ¡Incendio! ¿Te gusta sufrir? ¡Protego! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Comprindo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Legiosos! ¡Acción! ¡Legiosos! ¡Incendio! ¡Comprindo! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Desmayo! 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 ¡�� ¡Day! ¡Desmayo! ¡Desmayo! Acción, incendio Protego, desvaya Acción, incendio Incendio Acción, confrindo Incendio, acción Acción, incendio Levioso, confrindo Incendio Acción, levioso Acción, incendio Confrindo Acción, incendio Acción, incendio Acción, confrindo Acción, incendio Acción, incendio Acción, incendio Protego Desmaios Acción Acción Desmaios Confrindo Muy amable Que vengas a verme ¿Tienes ganas para morir, eh? Intrusos Intrusos Los llevará a la victoria Lembroso Acción Acción Protego Españos Espais 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 ¡Mírate! ¡Te ha vencido un duende! ¡Suscríbete al canal! ¡Mírate! 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 Debería investigarlo. ¡Acción! Aquí es. El señor Wix tenía razón con las vistas a la montaña. Anda, la bala de Gryffindor. Hola, Imelda. ¿Otra prueba? Claro que es otra prueba. Y más vale que participes. ¿Significa eso que has cambiado de idea sobre mí? Bueno, estás un paso por encima de la pandilla de inútiles que suele desafiarme. Mientras ellos se sientan a esperar ser los mejores, yo entreno durante horas. Nadie bate récords con solo desearlo. Necesito rivales fuertes para mantenerme al máximo. ¿Vas a tratar de batir mi récord de vuelo o no? Vamos a volar. Por fin, un desafío decente. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Diría que he estado aceptable. ¡Maravilloso! Le estoy cogiendo el truco ¡Esto ya me gusta más! Conseguido ¡Maravilloso! No has dado nada mal Reconozco que has mejorado Esa carrera ha sido la leche Ten cuidado Por aquí cuando te lablas una buena reputación Hay gente a la que le molesta Parece que hablas desde la experiencia Lo cierto es que sí En fin, tampoco lo has hecho fatal Eso es así Pero te aseguro que en el circuito de la costa sur No tendrás tanta suerte Ya veremos, ¿no? Hasta la próxima Pensé que te arrepentirías Que te dormirías en los laureles Nos vemos en la carrera de la costa sur No pierdas la calma Para volver a volar en este circuito Ve al podio con el marcador Allí podrás empezar la carrera Y ver tus marcas de tiempo Otro vuelo exitoso Debería contárselo al señor ¿Ya has vuelto de tu último vuelo? Cuéntame todos los detalles Buenas noticias, señor Wicks Con la mejora he batido un récord nuevo En el circuito de Irondale ¡Magnífico! Sabía que la mejora tenía mucho potencial ¿Cómo te sentiste en la escoba? Se maneja bien Aunque tiembla un poco a mucha velocidad Y el mango se bambolea Cuando hay ráfagas de viento fuertes Ah, sí Ya veo Creo que sé cómo abordar eso Gracias Te debo una Si implica otra mejora El placer es mío Se nota que quieres mejorar el vuelo en escoba Tanto como yo Es un placer colaborar con alguien como tú Si tengo razón Y espero que sí Pronto tendrás noticias mías Muchas gracias De veras El señor Wicks y yo formamos un buen equipo El señor Wicks y yo formamos un buen equipo Gracias El señor Wicks y yo formamos un buen equipo